Música Escucha, ¿me tenés 100 ahí para darme? Porque me quedé con el auto, me tomé un taxi y se le echó la rueda acá en la puerta, pobrecito. No salgo sin plata, no salgo con el miedo. No salgo sin plata, coña. ¿Qué se la compra? Bueno... Tengo una joyita para vos. Talcita que me trajo. Pedirle el teléfono y encontrarle con él. Leonardo, cuña, es un experto en malvinas. ¿Sos excompatiente? ¿Me contaste? Algo le dije. Yo soy músico, soy compositor, en realidad. Y estoy componiendo, queriendo componer una obra homenaje a Malvinas. Se queda así. Ay, ¿lo polimitaste a comer? Excompatiente de Malvinas. ¿Y? ¿Cómo? Perdón. Bueno, si no, bueno. ¿Qué pasa? No, ya tenés que invitarlo a comer. Íbamos a buscar el museo de Fede. A ver, lo traje con Fede, perdón. No, yo te lo traje, pero te dije pedirle. Bueno, se dio acá la situación, perdón. Yo no se dio acá la situación, Martín. Vos querés darse la situación. ¿Qué pasa? Parece que me falta comida. No, ese es el problema. Yo me estoy basando en una obra de Tchaikovsky que se llama 1808 Obertura Solemne. ¿Escuchaste Tchaikovsky? ¿Escuchaste música clásica en general? Después de que hay gente a la que le encanta hablar, ¿viste? Que se llenan agua y hablan de los ideales. Ahora, cuando hay que ir, no van. Se quedan en casa, burguesados. Evidentemente no les molesta dejarse gojar por el imperialismo. Bueno, por suerte hablamos de otras cosas aparte de política en esta casa, ¿no? Hablamos de cine, de moda. Bueno, ¿de vos querés decir por suerte? Si a vos también le gusta hablar de política. Sí, a mí me gusta hablar. A Martín estás bien, vos por lo general discutís. ¿Qué? No sé si habla de política delante de gente que no conocés. Acérdate de lo que decía Papi. No, no me van a dejar hablar, me van a censurar en mi propia casa. ¡Censurar, eh! Estás en la calle con el auto, ¿no? Vos estás ahí, estás laburando todo el día. ¿Cómo ves las cosas vos políticamente? ¿Qué pensás? Y a mí, por empezar, la política no me gusta. Básicamente porque los políticos son todos corruptos. Como todos. Así estamos como estamos. Sí, sí, no se salva a ninguno. No, no me pueden decir así. ¡Leonardo! Es así, pase. Mucha gente piensa eso que gracias a Dios no podés decidir porque estamos en democracia. Lo que pasa es, mirá, vos decís así, no conviene ese pensamiento. Entonces te bajás una persiana, metés todo en la misma bolsa y no se puede discutir de política. Esta hora que te digo, 1812, Obertura Soler, de Chalikovsky la hizo. Bueno, Chalikovsky era ruso. Pero la hizo numerancia 1812, que es el año en el que los rusos le ganan a Napoleón. ya quiénes sabré, y aliendo. Entonces, ¿sabés qué hace? Chalikovsky, agarra el ritmo francés. ¿Viste? La mansellesa. Una marcha rusa. Chiló, ¿te gustan la música? Me gustan. ¿Los rolling? Si. Son ingleses, pero ya vamos a hacer. Para mí fue un honor y un grandísimo orgullo haber formado parte de una gesta única e irrespetible como fue la Guerra de las Marilas. Yo amo mi país. Lo amo de todo corazón. Lo voy a defender contra cualquier cosa que se oponga. De afuera o de adentro. Pon el patriotismo en su obra y se escucha, es urgente. A mí me gustaría poder transmitir con balbinas ese patriotismo. Todo lo que vos hablás... ¡Puedo ver el patriotismo! ¡Puedo ver el patriotismo! ¡Ay, puñado! Seguí así, ahorita. Para quedar pegadas. ¿Perdón? ¿Pegada qué? ¡Pegada, puña! ¿Pegada qué? ¿De qué estás hablando? Ah, los militares que hicieron la guerra... Estoy hablando de una obra... Homenaje a una guerra por soberanía. ¿Qué tiene que ver eso con un golpe militar? Una obra con un sentimiento patriótico, no ideológico. No podés hablar de patriotismo sin hablar de ideología. No podés hablar de arte y no de política. ¿El arte es política? No, no siempre. Siempre, siempre, el arte es política. ¿Puedes hablar de otra cosa que no sea de política? ¿Podés? ¿Puedo? A ver, ¿de qué querés hablar? Ah, le hemos colado de un montón de cosas. ¿Estamos hablando de música? Sí. ¿Estamos hablando de música? Estamos hablando de política. ¿Vos te das cuenta de la ideología política de un tipo que escribe música? Hay un pensamiento detrás de la persona... Ah, y vos lo puedo escuchar. No importa eso, yo lo escucho. Sí, estamos hablando de eso. Puedo escuchar a Beethoven, decime la ideología política de Beethoven. Bueno, pregúntale a Wagner, que es un ejemplo muy claro. A ver, ¿tú culpa? ¿Tiene Wagner que a Gito le gustaba su música? No, le estoy echando la culpa. No, le estás echando la culpa. ¡Era nazi! Ah, Wagner nazi. ¡Claro! ¿Sabés que ese bulete quería ser a Hitler? Y a Wagner nazi. ¡Ay, Martín era antisenista! No te puedo contestar. ¡Verdad! Otro momento de la historia. No se conocieron. ¡Uno es consecuencia del otro! ¡Ah! ¡Hilma es consecuencia de Wagner! ¡Por supuesto que sí! San Martín era peronista también. ¡Mirá, no le vas a cumplir! ¡A ver, a ver! ¡A 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 ver! ¡Cásate! El tipo era una elevada, era un compositor, era un músico que se iba a meter por un dictador. ¡Ay, una elevada! ¡Fue el corazón de la sigmo! ¡Era un náuzico de puta de Wagner! ¡Basta! Martín, Martín, por favor. ¡No, Martín! ¿Esto qué le faltó? Nada, por las dudas. Por las dudas. A ver si yo dentro de 100 años, muerto ya, viene un tipo y le gusta mi música. Sí. Y después se le ocurre hacer una dictadura. Sí. Yo creo que la historia como el corazón de la dictadura, que no conozco, ni muerto ni entardado. Exactamente, Martín, quedás pegado, ¿sabes? ¡Pegado! ¡Segato de las cosas que hacés! ¡Porque tiene una dictadura! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Basta! Miren que Hitler no fue un dictador. Hitler no fue un dictador No O sea, no tomó el poder por la fuerza Porque tenía el apoyo de Alemania Y terminó ganando las elecciones de esa manera ¿A vos te gusta la democracia? ¿Qué? Eso, democracia Perdóname, ¿a vos te parece que sos un amigo? ¿Esto? ¿Eso no? A ver, hace un rato Dice que estamos en democracia Cada uno puede dar su opinión Es lo que piensan ¡Democracia, democracia! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡Eso adentro de tu casa! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Calvame, calvame, calvame, calvame! Sí, ¿qué te sorrojaba vos, jipona falopera? ¿Ves ser el tofito? Miren, te fumás un porrito Y te vas a llorar a la plaza con la banderita, ¿no? Perdóname, eso puede papear muchas cosas en ningún país Mirá, eso es para maricones a la de una guerra ¡Eso es jugársela, loco! ¡Eso! ¿Qué les voy a hablar a ustedes de lo que es jugársela? Si no, se la van a jugar por nada Mientras la gente como nosotros, la Bula 24, la salía ¿Ustedes se rascan el culo y ganan por lo de ese? ¡Ajuntátenme de mi casa ahora! Basta, mirá Mirá, no me echar de ningún lado ¡No te echo porque está gritando! ¡Eh, eh, eh, tranquilo, tranquilo, no pasa nada No me toca a nadie Me alegro que tus hijos lo vieran al padre que tiene ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Llegamos a la policía y aclaramos todo ¡No! Vamos a ver que no pasa nada ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡No, no, no, no! ¡Dame un poco más tuve que explicamos todo! ¡¿Qué le vas a explicar?! ¡Aclaramos todo! ¡Que te pones un milico con un taparán! ¡No! ¡No, no, no! ¡Una multa y listo! ¡No! ¡No es milico, no es milico, es excompatiente de Malvinas! ¡Es combatiente de Malvinas! ¡Te decimos que entró, que se volvió loco, que se volvió loco! ¿Qué le vas a decir? ¿Vos te pensás que vamos a entrar a dos años y yo era 25? ¡No! ¡No, no, no! ¡Eres presa propia! ¡Eres presa propia! ¡Eres presa propia! ¡No tuvimos que defender! ¡Es una arma blanca! ¡Es una arma blanca! ¡Esto le vas a decir a la policía! ¡Vení acá! ¡Abajo! ¡¿Qué tenés?! ¡Facho! ¡Cáste un milico! ¡Que tú imaginas de mía! ¡A vos no te gustan las guerras, Tomás! ¡Acá tenés! ¡Ahí tenés! ¡Tirate! Empezá a despedazarlo porque un tirito en el horno no entra, ¿eh? Pero por una puta vez en tu vida tomás partido por algo y ensuciáte de las manos. ¡Cabón! ¡Cabón! Bueno, en prensa didaa! ¡Cabón! O O P